¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, último programa del ciclo 2020, mirá, sí, se me pianta un lagrimón. Sí, tal cual, tal cual, a mí también, la verdad que teníamos hoy como unos nervios, no sabíamos si era como el primer programa o el último, pero la verdad que sí, estamos así como con esos sentimientos encontrados, estar felices de haber pasado este año tan particular, pero un ciclo lindísimo, y bueno, ya pensando en lo que vamos a hacer el año que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre les decimos, a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, que siempre vamos compartiendo, bueno, cosas que han sucedido en el programa, si se lo perdieron, pero bueno, también siempre algunas noticias, o veces en historias. Exacto. Información de diseño que a veces está bueno estar al tanto, ¿no, Clau? Sí, durante esta temporada, digamos, que hasta que comencemos la décima temporada de diseñarte, igual de todas maneras vamos a estar dando información de lo que sucede, lo que tiene que ver con diseño, con arte, y siempre además vamos a estar participando de alguna manera, con, bueno, basta de cháchara con nuestros compañeros acá del canal, los miércoles, vamos a tener ahí un espacio de diseñarte para que no nos extrañen durante la temporada. Me parece muy bien. Bueno, hoy es un día bastante particular. Hoy es un día particular, tenemos por supuesto, este, un, una invitada central, que es como, es como Cábala, ¿no, Claudia? Sí, sí, ya no la vamos a dejar, ahí está Lourdes, te lo estamos mirando. Lourdes Ferro, que arrancó el ciclo con nosotras, y dijimos, no, por Cábala lo tiene que cerrar. Sí, sí, ya había cerrado lo anterior. Es verdad. Así que ya quedó, este... A ver si el 2021 nos tira, Lourdes. Te estamos esperando en minutos. Todo bueno, Lourdes, te pido, por favor, para el 2021, ¿eh? Sí, sí, ya en minutos tenemos a Lourdes acá con nosotros para estar conversando un poquito de qué se viene este año, pero también van a estar nuestras colaboradoras, digo, nuestras compañeras de todo el año para, bueno, remontar un poquito algunos de los momentos que vivieron acá en diseñarte y también qué piensan hacer en estos tiempos que vienen, ¿verdad? Exacto. Bueno, y a algunos que de repente hoy se les complicó para venir, bueno, como Gaby Payares o también como Juanza Rodríguez, bueno, igual también vamos a estar agradeciéndoles y mostrando algo del material de lo que compartimos a lo largo de este 2020. Exactamente. Bueno, pero antes de recibir a Lourdes, nos vamos a... Y nos vamos, Clau, porque se vienen las fiestas. Y viste, yo no sé por qué este año, yo ya he visto mucha gente, capaz que Gaby no me deja mentir. Que ya armó el arbolito. Y yo no sé, es como que la gente se adelantó, dijo, este año 2020 vino todo muy tranquilo. Nadie esperó al 8. Yo ya veo gente que ya puso las coronas en las puertas, que ya con algunos niños, los que tienen niños en las casas, empezaron a armar el pesebre o algún arbolito o algún detalle de Navidad. Bueno, como que la gente no se contuvo, ¿viste? Tenemos que esa gana de decir... Tenemos una alegría, ¿no? Y de colores, por eso me parece que... Que llegue un poco los festejos y bueno... Exacto. Así que bueno, nos fuimos a visitar a los amigos de EFAS, que en realidad tienen locales por todos lados. Además, Clau, nosotros en realidad fuimos al local de Jujuy, ahí en el Prado. No te dan los ojos, Clau. Ah, es impresionante. Es impresionante. Divino. Bueno, le preguntamos, ¿qué se viene en tendencias de árboles? Hay que jugársela con otros colores, ¿eh? Sí, con los colores ahora le vamos a preguntar también a Lourdes que nos diga a ver qué colores ponemos en el arbolito este año. Pero salir, obviamente, de los clásicos rojos, dorados, que bueno, que ya vimos también con Gaby Pasandín, que en las decoraciones nunca faltan. Pero atentí con los rosabiejos, con los verde agua, que parece que vienen con fuerza. Vamos a ver. Y un tip que me pasaron muy importante, no sé cómo lo haces vos, Clau, y cómo lo hace la gente en sus casas. A la hora de armar el arbolito, las luces, ¿cuándo se ponen? Al principio. Al principio, calache. Bueno, porque parece que mucha gente lo pone al final. Mucha gente lo pone al final. Y ahí se arma lío. Así que las luces es lo primero que se pone en el arbolito, después se lo completa con lo que ustedes tengan. Bueno, vamos a ver qué nos trae. Vamos a ver todo lo que hay para poner y decorar nuestras casas. Bueno, y se acerca la Navidad. Y yo quiero saber qué cosas no me pueden faltar en la decoración de mi casa. Y para ustedes también, por supuesto. Y me vine al mejor lugar. Están las mejores cartas colombianas de consejos. Me vine al local de Jujuy. Y no saben lo que hago. No me dan los ojos, Vero, para las cosas divinas que tienen, por favor. La verdad que sí. Ya estamos de vuelta en Navidad. Y súper contentos. Con un montón de variedad. Un montón de cosas lindas. Para poder adornar tu casa. Para que puedas terminar este año. Que fue tan raro. Lo puedas terminar de una manera linda. Una manera feliz. Yo, en este año también estamos comunicando de hacer brillar tus emociones. Que en esta Navidad puedas hacer brillar esas emociones que están dentro de vos. Y puedas adornar tu casa con lo más lindo. Ya sea algo chiquito, algo intermedio. Pero con lo que vos te haga brillar esas emociones. Bueno, y divino, Vero. Porque vamos a contar que la empresa tiene una trayectoria de más de 30 años en el mercado. Que también es una empresa familiar. Tu mamá, como siempre decía. Es una experta en tendencias que ya hace años que nos viene aconsejando. Vos venís como con tu energía renovadora. Y bueno, realmente, si es como de transmitir también a través de la empresa. Ustedes también saben, ¿no? Que es que ustedes viven de una manera muy especial la Navidad y la familia. Esa es la Navidad súper importante. Es lo que significa el valor de la Navidad. Reunir a la familia. Es algo muy importante. Entonces, está bueno que poder trabajar con algo que a uno le gusta. Para uno es importante que lleva a reunir amigos. Que lleva a la unidad, ¿no? Que lindo que sea como sea, podamos estar unidos. Sea con familia, con amigos. Y eso es lo que queremos transmitir. La unidad, el amor, la felicidad. Y que podamos, en esta Navidad, realmente esas lindas emociones y esos lindos deseos. Que puedan realmente, eso es lo que decía, todo el equipo de EFAS. Divino. Yo sé que, si no lo sabes mucho, Vero, si necesito un consejo de una experta para hacer este recorrido. ¿Qué puedo llevarte con Ruth, no? Así es. La verdad es Ruth. Así que ella te va a dar los mejores consejos para esta Navidad. Mirá, ¿viste que este año tenemos algo que de repente hace tres o cuatro años atrás era impensable? Combinar oro con plata. El blanco es el fondo. Se usa mucho como fondo para casi todos los colores, tanto el rojo o el azul, pero acá lo vas a ver. El blanco, el crudo. Estas flores que son aterciopeladas. Me gusta mucho. Algo entre clásico y muy moderno, ¿viste? Sí, sin duda. Es como muy ecléctico. Sí, sí. Y después seguimos con los rosas, que están en todas las gamas. Este es el rose gold, que le decimos, con el oro, con el champagne, el champagne también. Con o sea, rosa, me gustó mucho, me gusta mucho. Y se va a vender mucho con ese apoyo blanco. Como rosa, de repente, que es más clásico, acompañado de plata blanco. Y, bueno, después nos vemos como muy moderno, el crudo y el rústico, que a todo el mundo le gusta. Y que ahora incluso el rústico también lo podés combinar con globitos. Con más cosas más modernas también. Sí, 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 con los clásicos, digamos. Pero, o sea, que según tu consejo, la base blanca tiene que estar en cualquier árbol. Me gusta mucho la base blanca. O sea, podés no usar el blanco, pero quiero decirte, el toque del blanco está muy... Apoyando el azul, apoyando el rojo, apoyando el... Apoyando estos colores. Antes no lo hacíamos, ahora lo... Con algunos detalles que no nos pueden faltar, con poco dinero podemos hacer un riquito o una mesa linda. Por ejemplo, esto que es este, Ruth. Esto es muy sencillito. Digo, seguramente más... Todos tienen alguna base o algo así de vidrio, de cristal. Le pones unos lobitos del color que te guste. Aquí le agregamos un color. Hasta luego podés poner unas lucecitas de pilas. Si querés poner la luz. O una natura que alguien quiere. También. Y digo, se está usando mucho. En lo que fuera. Y no es algo que te salga mucho. Y está muy de moda todo lo que yo te decía, pomaderas, adornitos, que de repente... O lo pones en tu casa, o lo pones en tu oficina. No es algo que se está usando muchísimo, ¿no? Y está buenísimo porque ya es el espíritu navideño, ¿no? Ponés un reno, como decías vos. Y el reno es última moda, entonces. El reno le está haciendo mucha competencia a Papá Nobel. Porque es algo que vino con mucha fuerza y parece que vino para quedarse, ¿no? No, es que hay detalles divinos. Y bueno, como decía Ruth, por supuesto que acá en EFA, a su papá noel, pueden encontrar de todos los tamaños. Qué mono que es este, ¿no? Y si hay niños en la casa, más Ruth, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Pero lo tenés en toda forma, en forma clásica. Digo, más allá de los papá noeles normales clásicos que tenemos, digamos, ¿no? Este, si no, agarrás un follaje con un poquito de globitos, alguna cintita y ya haces un arreglo. Es lindo tener un... O te compras un follaje y de repente lo contratás en dos o tres meses. Entonces, un arreglo para la mañana o la puerta o la mesa o el mueble o la estufa. Es lindo poner un detalle así en diferentes lugares, ¿no? Y no te sale tan caro. Todo depende de lo que quieras y cómo te guste y lo que puedas, ¿no? Pero es lo que siempre digo, tratamos de asesorarlo porque a veces con más sencillitas vos podés hacer algo lindo. Fin. Ruth, siempre es un placer visitarte. Y bueno, nosotros vamos a seguir reuniendo, ¿te parece? Sí, cómo no. Muchas gracias y siempre están bienvenidos aquí en esta casa. Así que les esperamos. Sí, nos estábamos charlando acá con Lourdes que no sabíamos con qué árbol quedarnos o con qué adorno nos íbamos a llevar a nuestras casas. Pero bueno, también estaría interesante comentarles de que tienen además para todos los precios. Tienen cosas muy sencillas, un poco más elaboradas. Así que vayan a todos los locales que tiene EFAS que seguro algo van a encontrar para algún rinconcito de su casa. Y bueno, ahora sí le damos una bienvenida enorme a nuestra querida Lourdes Ferro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantadísima de estar hoy. Ay, qué suerte. Hoy que es primero de diciembre. Por supuesto. Y no primero de marzo. Tenemos ahí un tema conmigo que yo estaba segura que terminamos el primero de marzo, pero no, es el primero de diciembre. Yo igual me dejé agendado el primero de marzo. Ella igual se agendó una divina. Por las dudas tenía guardado el primero de marzo. Bueno, como decíamos al comienzo, la cábala del programa al comienzo y al final. Me encanta. Bien, ¿y empezamos el primero de marzo? Bueno, vamos a ver. Bueno. Yo ya me lo dejé agendado. Por las dudas. Bueno, ¿qué pasó este año, Lourdes? Que no pasó. ¿Qué no pasó? Que no está pasando, porque el año todavía no terminó. El año todavía no terminó. Los movimientos más notorios que suceden en diciembre dan como el fin de la energía de Capricornio, que es este año, fue el año de Capricornio, y da comienzo a la energía de Acuario, que es el 2021. Pero hay planetas que realmente van a permanecer por dos años y medio. Saturno se va a quedar dos años y medio en Acuario. El 2020 es como, yo creo que fue un aprendizaje profundo de todo lo que teníamos que haber aprendido los años anteriores, y este año, tipo, bueno, vamos a saltar. Entonces, ¿qué es lo que aprendiste? Hay algo que siempre digo, que es el respeto al metro cuadrado, ¿no? En todos los aspectos, porque es el respeto al individuo. Es yo, con mi ser, con toda mi diversidad, siendo respetado por el otro, con toda su diversidad, y todo, en ese espacio personal que este año hubo como toda una caída de máscaras respecto a la invasión del espacio personal, ¿no? Exacto. O sea, todo lo que vimos en este 20 era como, ¿por qué no había respeto? ¿Por qué no hubo ese espacio? ¿Por qué no estuvo contemplado? Y creo que no podemos dejar de ver esto como el gran aprendizaje. Exactamente. Súper aprendizaje. Sí, sí. Uno mira para atrás, de repente, algunas fotos de algún viaje, o bueno, las cosas que sucedían al alrededor, y vos, ¿te llama la atención cómo estábamos en esa vorágine total de que terminábamos un viaje y íbamos para otro, y que íbamos a un lugar y eran millones y millones de personas? Estábamos muy, muy, muy metidos en qué locura, ¿no? ¿Cómo esto hizo, realmente, esto que decís, un parate para todos? No, porque es como, paró el mundo, paren, chicos, paren, ¿no? ¿A dónde van? Sí, sí, exacto. ¿A dónde van? El año de acuario da también comienzo a la era de acuario. Más o menos, la era de acuario tiene que estar entrando ahora. Y empezó a entrar desde la década del 40, se instala bastante la década del 60, y ahora realmente está súper instalada esa energía acuariana, que tiene que ver con el aguador, con el llegar a todos los rincones. Estábamos en eso. Vos estabas acá hoy y querías, dentro de un rato, tomarte un avión y podías llegar al otro extremo del mundo. Las redes, WhatsApp, vos escribís, podés llamar, podés hablar. Sabés, la noticia volaba. Eso tiene que ver con el aguador. El acuario es un signo de aire que habla justamente de la comunicación, de todo lo que es la tecnología, pero sobre todo de la igualdad con la que tenemos que ser tratados. No hablando de seres iguales, porque por suerte somos totalmente diferentes todos. Sí, sí, sí. Sin embargo, hubo necesidad de que poner lesyes para entender que éramos iguales, para respetar al negro, al blanco, al gay, al hetero, al rico, al pobre. Era como, ahora viene y dice, bueno, este bichito ataca a cualquiera. No importa el color, no importa la raza, no importa la condición, no importa lo que haga. A cualquiera. Y va a continuar, ¿no? Porque vemos las olas que están llegando a Europa. Tenemos que, nosotros tenemos una gran ventaja, que empezamos a como descarrilar recién ahora. Sí, bueno, una ventaja que tenemos que aprovechar ya y cuidarnos muchísimo, ¿no? Exacto. Hay que tomar mucha conciencia. O sea, porque aunque esté la vacuna, no vamos a poder salir todos corriendo a vacunarnos. Ah, no, por supuesto. Va a haber mucha gente que no se va a poder vacunar. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de esta enfermedad, no? ¿Cuál es el mensaje? El respeto y la empatía. Sí, sí, totalmente. Y el amor al otro. Si no hay respeto y no hay empatía... Empatía es una palabra maravillosa, ¿no? No funcionamos. Sí, que realmente si todos tuviéramos empatía... Exacto. ...qué bien funcionaríamos. Exacto. Pero es lo que nos viene como sello, aprenderlo, ¿no? Exactamente. Bueno, y hablando de aprender y hablando de motivación para el año que viene, de todo esto que hemos pasado, ¿cómo enfrentamos el 2021, por ejemplo? Estábamos recién mirando toda esa decoración divina de Navidad. Bueno, ¿cuáles son los colores que se vienen como para poner en nuestro espacio especial, digamos, de nuestra casa? Sí, conectar con ese color, que puede ser desde una prenda, a pintar una pared, a hacer una decoración. Yo soy de la idea que todos tenemos que hacer algo. A mí me encanta. Yo creo que en el momento que tenemos conexión con el arte, tenemos conexión con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestro centro. Exacto. Entonces hay una invitación a cada uno a hacer algo, no lo que sea, pero armarte, animarte a hacer algo. Y el color, por excelencia de acuario, es el celeste. El celeste cielo, es el cielo acuario. Entonces cuando vemos, bueno, el cielo de hoy, que está divino, ese celeste de cielo, ese es el color de acuario. Pero entramos al año 21 con una luna en Leo, que por unas horas va a estar en la luna en Leo. Entonces esa luna los invita a los dorados y a los naranjas. Entonces, yo creo que hay que darle como una bofetada de color a este 2021. Porque la energía capricorniana es muy gris, que es el año que estamos viviendo. Es un año gris, es un año de respeto, de colores marrones, de concreciones, de dorados. Es como un año muy aplomado. De hecho, el color plomo tiene que ver con Saturno. Entonces ahora entramos al color de Urano, que es el color eléctrico, que es el azul brillante. Me encanta, me encanta. Con colores muy brillantes. ¿Por qué? ¿Porque va a ser un año espléndido? No, porque nosotros le vamos a dar con todos los colores, ponerle vida a este año que hubo mucha gente que perdió el trabajo, hubo mucha gente que perdió familiares. Estamos viviendo una crisis mundial. Entonces, eso se ataca con el color, con la sensación explosiva de que, bueno, vení que acá estamos y estamos bien. Exactamente. Esto de la explosión de colores, pero que realmente es así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Después nosotros también tenemos nuestra decoración llena de colores, porque, bueno, también queremos transmitir eso, lo mismo para nuestros televidentes y nuestro equipo de trabajo, que también siempre es maravilloso. Así que, bueno, tenemos la tendencia de los colores clásicos, pero también hay que animarse a hacer ese espacio especial, a empapelar una pared, no sé, hagamos algo diferente para cortar y renovar la energía, ¿no? Sí, un cuadrito. Yo me estoy haciendo unos cuadritos todos en naranja. Ahora me entusiasmé a armar unos cuadros todos naranja. Voy a pintar la casa de naranja. Porque el naranja tiene que ver con la alegría, con el optimismo. Es un color que los cítricos, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas. Siempre hay que tener un centro de mesa, naranjas y mandarinas. ¿Por qué? Porque dan alegría. Especialmente donde hubo enfermos, donde hay ancianos, donde hay niños, las naranjas dan alegría. Entonces, bueno, meter ahí el color naranja donde sea, como decís, una pared, un almohadón sobre la cama. Sí, sí, un almohadón. Una cortina. Es una cosa para poner naranja. Yo tuve una época de unas cortinas naranjas en mi casa, me acuerdo, que quedaban re divinas. Exacto. Y con el azul queda divino. Divino, divino. Bueno, ya que estás pintando tanto, que hiciste tantos cuadros y obras en el naranja. ¿Son para una nueva obra? ¿Para un nuevo libro? El nuevo libro está ahí como en proceso. Contame primero en qué estás ahora, porque tenés... Sé que el 15 sale ya... El cuaderno de trabajo sale el 15. El cuaderno de trabajo es una... Es un gran sueño el cuaderno de trabajo. Hace mucho tiempo que quería tener el cuaderno de trabajo. Pero cuando proponía el cuaderno de trabajo, me miraban tipo, ¿cuaderno de trabajo? ¿Qué estás hablando? Y bueno, Planeta y Claudia me escucharon y el cuaderno de trabajo va a estar el 15 en todas las librerías. Es un cuaderno que nos va a acompañar día a día como una agenda donde vamos a ir interactuando. Donde hay una propuesta, desde mi lugar, donde tenemos en cuenta el número del día, donde tenemos el color del día, donde tenemos una meditación, donde tenemos, bueno, una conjunción que se da, un planeta que aparece. Todo eso que va sucediendo en el cielo, ¿cómo nos afecta? Porque yo soy de la idea de que la astrología es una herramienta. Que cuando aprendemos a utilizar la herramienta, podemos como manejar nuestra vida y no nos agarra distraídos. Yo creo que a nosotros este año, por más que fue un año brutal, yo creo que lo surfeamos bien. Yo creo que vamos llevándolo bastante bien. Ojalá sigamos en esa línea, ¿no? Exacto. Y es bien interesante también eso que decís, bueno, tener una guía diaria de cómo podemos encarar el día, o nuestros proyectos, o nuestras vivencias diarias, cada día. Claro, este día, no sé, es malo para comunicar. Y vos tenés que mandar un mail a tu trabajo. Exacto. Lo mandás al otro día. Hoy podés pelear. Bueno, te quedás, ¿no? Es como eso, es eso. ¿Por qué no es...? Yo creo que cuando la astrología determinista te dice, hoy te vas a pelear. Entonces, claro, hay un martes malaspectado ahí y vos salís de mal humor, te das contra todo, ¿no? Ya está, ya está. Y vos decís, claro, sí, realmente me peleé, tenía razón. Pero si yo lo que digo es para evitar la discusión o para evitar la pelea, o para que ese mail que te pensaste que mandaste no te quede en la casilla sin salir, que cuántas veces no pasa. Bueno, todo eso es, el cuaderno de trabajo es muy interactivo y tiene una forma diferente. Está súper, está bellísimo, bellísimo. Bueno, vamos a invitar. Me quedé súper contenta. Vamos a invitar, no sé que hay una edición limitada, así que apúrense en su librero de confianza. Exacto. Bueno, te tengo que dejar, Lourdes, como siempre, nos encantaría quedarnos. Yo tengo que agendar el primero de marzo, no sé qué día cae. Antes que te vayas, quiero compartir con todos ustedes y contigo también, Lourdes, que el fin de semana que viene está la Feria Perica en el Espacio Cultural Tótem. El sábado 5 de diciembre, a las 12 horas, se realiza la Feria Perica en el Espacio Cultural Tótem. Para la misma se convocaron artistas, diseñadores, emprendedores variados para mostrar al público su producción. Se invita a participar de un recorrido cultural donde además se podrá disfrutar de música y poesía. La actividad es gratuita y su Instagram es totem.espaciocultural. Allí van a encontrar toda la información. Un placer que nos hayas acompañado una vez más. No, para mí es un placer. Será el año que viene para que nos cuentes qué más tenés entre todas esas cantidades de libros y acciones que nos quedamos cortos ahora para poder contarles a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Realmente agradezco que me hayan permitido estar en este último día y voy a estar en el primero. Entonces, me encanta. Gracias. Ya volvemos enseguida con más diseñadores. Gracias. Bueno, volvemos con otra de nuestras queridas colaboradoras, amigas o compañeras del programa, con Sofi Inciarte. Está raro estar acá las tres paradas, pero la verdad que nos encanta poder compartir una nota junta, ¿verdad María? Claro, corrimos toda la escenografía porque dijimos, bueno, para mantener la distancia y poder estar las tres, teníamos que levantar todo, ¿no? Sí, sí, pero tenemos un equipo genial. Así que, bueno, bienvenida. La primera vez que pasa. La primera vez. La primera vez que pasa, Sofi Inciarte. Decía Sofi Inciarte, acá de parado es raro. Bueno, pero Sofi Inciarte, contanos un poco, bueno, decir Sofi Inciarte, obviamente, no podemos evitar no hablar de Mowick, ¿no? Junto con Karina Martínez, directora de Mowick. Y este año ha sido tan particular, han hecho tantas movidas, han sacado hasta un premio, contanos. Bueno, la verdad es que este año creo que nos desafía a todos y, bueno, aprovechar las oportunidades y esto que a veces la ves como muy difícil, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacer con lo que ya tenés? Y, bueno, la realidad es que dijimos, bueno, hay que acompañar en este año porque todos tenemos que seguir adelante. Hay que seguir y, bueno, por eso aprovechar las oportunidades y seguir fue que acepté estar acá, que nunca en mi vida me hubiese imaginado jugármela así. Pero, bueno, dije, bueno, hay que estar, hay que acompañar. Y, bueno, un poco creo que eso fue lo que nos impulsó. Gracias a Dios, bueno, este año cumplíamos 10 años, 10 años, o sea, cumplimos 10 años en el mercado. Cumplimos, sí, y con las actividades, además. Y, bueno, no quisimos perder todo lo que lleva, todo lo que conlleva Mowik. Mowik es una plataforma de difusión, es una plataforma muy importante comercial a nivel local. A nivel local y para las marcas, digamos, es muy importante que nosotros los acompañemos. Y, bueno, después eso nos hizo darnos cuenta de que íbamos por buen camino. Porque una de las dificultades más grandes que tienen todas las Fashion Weeks en realidad es que no están tan enfocadas en la parte comercial. Están, sí, muy enfocadas en la difusión, en catapultar a ese diseñador para que, bueno, para que se muestre en pasarela, conseguirle diferentes financiamientos y todo para que tenga visibilidad. Pero después la pata comercial es bastante difícil, o sea, los precios, todo se hace muy complejo. Entonces, algo que vimos como, o sea, de verdad que un diferencial en lo que es la Fashion Week acá, o sea, lo que es Mowik, es eso. Que nosotros siempre los acompañamos para que el producto sea tanto de diseño como tanto comercial. O sea, ellos mismos a veces dicen, bueno, quiero ser la campaña de Mowik para poder jugármela, para toda la creatividad que yo tengo, no llevarla tanto a la comercial. Porque a veces es muy difícil para los, o sea, más que nada, nosotros que somos pocos, es muy difícil vender un producto de diseño. La verdad que ustedes lo deben saber y lo deben conocer. Y te escuchábamos, Sofía, y decíamos, qué innovador lo que vos estás haciendo, qué innovador lo que realizaron. Y realmente es así. Y a veces mucha gente no entiende lo que es esta parte de la innovación desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la primera edición, la verdad que, que nada, que fue, las dos ediciones fueron como terrifiquas, o sea, mucho miedo, mucho desafío. Y eso fue lo que nos llevó a que también mejorar de una edición a otra, porque fueron dos ediciones en esta situación y mismo para la edición que viene no tenemos, no sabemos muy bien cómo, cómo va a ser. O sea, hoy en día la estamos craneando y la queremos sacar para que conviva el presencial con el online, pero la realidad es que no. Y sí, el desafío fue, es y sigue siendo, estar a la altura, porque nosotros también consideramos eso. Es muy importante, fue muy importante para nosotros armar un equipo que tenga conocimiento de lo digital para poder brindar una plataforma digital. Es que este año, Sofi, fue como que lo digital y las plataformas y todo era con lo que nos teníamos que defender todos, ¿no? Ya sea desde para estudiar, para la gente que teletrabajó, hasta para poner una pasarela y que la gente, como era muy poco el aforo que podía ver lo presencial, bueno, en la segunda, porque en el primero obviamente fue todo virtual, no había más remedio que, bueno, que jugársela a ser virtual. Y yo recuerdo que cuando viniste una de las veces de los martes que decías, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Y al final la gente se prendió a escuchar las charlas, los diseñadores vendieron impresionante, hasta capaz que hasta más. Se movió mucho el interior, ¿no? Claro, eso mismo, ¿no? Que el interior... Sí, tiene más alcance también. Al final te terminás sorprendiendo de, bueno, de todas las oportunidades que mismo tenías, que quizás... Si no hubiera pasado, no te hubieras dado cuenta, ¿no? Exacto. Y tampoco hubiese sido tan fácil profesionalizar el rubro a nivel digital. Hoy en día ya sabemos nosotros que si bien queremos volver a lo presencial, porque tiene eso y tiene como el lanzamiento y estar todos juntos y como motivarnos a que vamos por un buen camino y no es lo mismo no vernos que estar ahí y tener nuestro fin de semana. Sí, sí. Sabemos que hay un camino digital que va a seguir y va a seguir porque de verdad es necesario. Y como estamos viendo imágenes justamente de uno de los desfiles que realizaron en el aeropuerto, siempre buscando espacios no tradicionales. Bueno, sí, en realidad nosotros siempre buscamos que nos acompañen, o sea, que nos... O sea, buscar espacios que no tengamos que hacer como una gran intervención, que sean característicos de Montevideo, que sean diferentes. Y, bueno, este año tocó en el aeropuerto y la realidad es que también teníamos que ser localidades que acompañaran... Sí, que acompañaran lo que estaba pasando. O sea, de verdad, el aeropuerto y la rural del Prado fueron dos espacios que ya estaban habilitados, que teníamos toda la seguridad al aire libre o cerrado. Y, bueno, eso es parte de lo que estamos viviendo, ser considerados y respetuosos a, bueno, por lo menos dentro de lo que vamos a poder hacer o de lo que vamos a ayornarnos a eso. Y, bueno, la verdad es que se vendió... las marcas vendieron muy bien, llegamos al interior, o sea, que hay un nuevo público y, bueno, las marcas siguen creciendo y siguen apostando a la producción local. Y ahora más que nunca... Y el público también está apostando a la producción local. Bueno, eso... Eso sin dudar, ¿no? Eso es lo más notorio. Que acompañe el público es súper importante, no solo por... o sea, no solo por la industria, sino que también por el concepto que tiene apostar a lo local, ¿no? Exacto. Apostar al diseño nacional y no solo al diseño. Y, bueno, y ahora estamos con Destino Diseño, ahí, a punto de caramelo. Estamos ahí, así, sí, sí. Yo creo que alguna vez les habrá contado, pero Destino Diseño, la verdad que es un proyecto que nos enamoramos desde un principio, mismo, cuando un día, cuando estábamos pensando en nombre, fue tipo, bueno, ¿Uruguay? O sea, Destino Diseño, ¿no? O sea, me acuerdo que fue un vaivén de nombres y la realidad es esa, los invitamos a todos a, bueno, a que se sumen, si son emprendimientos de diseño, que de verdad vean que tienen... Diseño en todas sus manifestaciones, siempre hay que recalcarlo, porque en realidad muchas veces queda como el imaginario de la gente, el diseño, ah, es solamente vestimenta, accesorios, carteras, no, el diseño es mucho más que eso. Sí, o sea, desde arte, papelería, todo lo que sea diseño nacional, la verdad que va a estar bienvenido en esa plataforma y la idea es, bueno, potenciarnos entre todos para que vos vayas a buscar a Destino Diseño toda la producción nacional que encuentres en sus diferentes manifestaciones. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero antes de irnos, contanos el premio que, bueno, que no pudo recibir Karina Martínez porque, pobre, estaba enferma, pero ha sido una lindísima distinción de parte de la Universidad ORT para Karina Martínez. Sí. Compartilo. Sí, bueno, en realidad, hace un mes ya, te diría, le llamaron a mi madre para distinguir, bueno, este, este, como esta, o sea, esta necesidad y esa visión que tiene mi madre, que muchos capaz que no la conocen, pero ella es como muy proactiva. Y, viste, cuando nadie, pensás en un proyecto que decís, esto es imposible, es imposible para Uruguay, bueno, ella no, ella es tipo, bueno, sabe que, sí, y este año me pasó cuando dije, no, mamá, acá hay que seguir adelante, hay que buscar la vuelta, mamá, y estaba tipo, no, no quiero nada, con un susto que nunca la había visto, y me dijo, dale, Sofí, yo, si vos vas, vos vamos juntas. Y bueno, y este año la ORT la distinguió por, bueno, por eso, por eso que, bueno, yo heredera de eso, obviamente, nos gusta como apostar un proyecto, de verdad, ponerle todas las ganas, unirnos entre todos, y, y bueno, y eso, la verdad que, sea reconocida a nivel, a nosotros, a veces, como que, no nos, no nos da el tiempo de, 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 de bajar a tierra y decir, estamos bien, estamos por buen camino, la verdad que, estamos orgullosas de lo que estamos haciendo, y eso es muy importante, para cualquier emprendedor. Para cualquiera, por supuesto. Y, 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 y de verdad, los emprendedores hay que felicitarse y felicitarnos, porque, nada, siempre es, a veces uno se siente muy solo y todo, pero hay muchos pasos de, de este, de emprender que, que es felicidad pura, así que, bueno, nada, aprovechar esos, y, bueno, esa distinción, la verdad que, que, bueno, nos llena de orgullo. Claro que sí, claro que sí, bueno, un placer. Mandarle un beso grande a Karina, por supuesto, y agradecerte, Sofi, que te hayas animado a sumarte, a acompañarnos, y, bueno, y a, y a compartir distintas informaciones relacionadas con diseño, a veces de Uruguay, a veces de cosas que pasaban en el, en el exterior, así que, gracias de corazón. No, gracias a ustedes, de verdad, por invitarme, y... A ver si hay más, ¿no? Para el año que viene. No sé, vemos, hablamos después, claro. Bueno, y, obviamente, que otra de las colaboradoras que nos acompañó a lo largo de este 2020, que hoy, lamentablemente, no pudo estar, fue Gaby Payares, arquitecta, que nos hizo viajar, al menos, virtualmente, imaginariamente, la verdad que, impresionante, y nos hizo como conocer, Claudia, las ciudades desde otro punto de vista, ¿no? Exactamente. Encontrar diseño, encontrar cultura, encontrar arte, arquitectura. No, y, además, todas las, digamos, las acciones que tienen que ver con la cultura y eso repercutía en la economía, este, bueno, las cifras siderales que nombraba Gabriela Payares, que la inversión en estos espacios era impresionante, pero también la oportunidad de tener la visión, de poder también replicar esto de alguna instancia, podría ser también para nosotros, ¿no? Totalmente. Y, dentro de una semana, va a estar la de Punta del Este, que hace poquito estuvieron haciendo todo un rastrillaje ahí de distintos lugarcitos divinos. Así que, bueno, está muy bueno eso, ¿no? No solo mostrar lo que pasa en el mundo, sino también todas las cosas lindas que tenemos acá en nuestro país. Sí, tenemos que seguir incentivando, además, el turismo local, que no es menor, más en este momento, pero no solamente en este momento, hay que seguir descubriendo estos lugares divinos que tenemos acá en Uruguay, que muchas veces no vamos hasta allí porque no sabemos ni que existen, ¿no? Exacto. Y cuántos lugares lindos, al aire libre, ¿no? Naturales tenemos en los distintos departamentos del país. Y, bueno, a veces no tenemos ni idea y pasó que mucha gente con el tema de la pandemia empezó a viajar al interior del Uruguay y a descubrir cosas que no podían creer, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la verdad que fue un muy lindo, una muy linda columna con Gaby Payares. Y además un lujo tenerla porque, bueno, Gaby, con toda su experiencia y demás, realmente ha sido un placer que nos haya acompañado en este ciclo y también, bueno, apostamos a ver qué pasará el que viene. Exactamente. Así que, bueno, hacemos una pausita y ya seguimos con más porque está Gaby Spasandín también por acá y nos quedan más cosas para compartir con ustedes hasta las 7 de la tarde. Bueno, también tenemos que agradecer muchísimo en este ciclo 2020 a nuestros dos mobileros, ¿no? A Juanse Rodríguez, que, bueno, le mandamos un beso grande. Se está recuperando ahí con unos temitas de salud. Y, bueno, y también a Cristel, ¿no? Pero con Cristel un poco nos habíamos despedido, en cierta manera, el martes pasado. Y nos faltaba formalmente agradecerle a Juanse, con quien nos hemos divertido y reído mucho, con ese espíritu tan particular que él tiene, que donde va, desacartona a la gente, ¿no? Sí, sí. Bailo tango, clau. Fueron móviles muy entretenidos y él también es muy cariñoso y además, como decís vos, no tiene una personalidad muy divertida. Así que te mandamos un beso, Juanse. Y, bueno, agradecerte también que nos hayas acompañado en este ciclo. Exactamente. Bueno, estamos con la divina de Gaby Pasandín, que nos ha enseñado mucha cosa. Nunca le fuimos al taller, vamos a decirlo públicamente. Gaby nos decía cuándo van a ir y, bueno, y nunca fuimos. Yo las estoy esperando. Pero capaz que en el 2021... Todavía no terminó el año. Todavía no... Me encanta porque todavía nos tiene fe. Es una divina, ¿te has cuenta? No, no, yo espero que vengan porque la verdad que las estoy... Mirá, desde el principio del año casi que, bueno, con todo esto de este año tan particular, nos ha pasado de que uno ha tenido que modificar todas sus rutinas, sus cosas. Y el equipo, íbamos a ir a una jornada TNU en el taller y ni siquiera ni equipo ni nosotros. Ni equipo ni nada, nadie. Porque, bueno, no hubo forma, pero bueno, vamos a instrumentarlo para el que viene. Sí, perfecto. Lo dejo como un tema pendiente. Total, total. De todas maneras, seguís con los talleres virtuales, ¿no? Sí, sí. Digamos, en los presenciales. Ahí está. Justo, bueno, quería comentarles eso. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes por este ciclo. La verdad que fue un placer venir acá. Más allá de todo lo que he podido transmitir y, bueno, lo que me han acompañado ustedes, también agradecerle al público que nos ha acompañado. Y, bueno, nos ha hecho saber también de que, bueno, de que los pequeños aportes que uno trata de transmitir, bueno, han servido para algo, ¿no? Y, bueno, en este año justamente tan particular que, bueno, todo lo que es a través de la pantalla ha sido como, no sé, la forma de vivir un poquito más afuera, ¿no? Este, bueno, me alegro haber podido contribuir un poquito con eso y, bueno, como tú decías, tratar de continuar un poco todo lo que es la enseñanza de forma virtual, ¿no? Este, muchas de mis alumnas y amigos y todos me comentan justamente eso. Digo que se vienen un poco los veranos, ¿no? Claro. Pero a veces este verano tan particular donde vamos a estar más limitados, donde no vamos a poder reunirnos, donde no saben qué hacer con los hijos. Claro, sí, sí, por supuesto. Exactamente, bueno, entonces se nos ocurrió preparar esta propuesta que tiene que ver con transmitir a través de clases vía Zoom que vamos a hacer. Previamente van a poder también elegir de tener un kit de esa clase en sus casas, lo vamos a mandar a domicilio. Así que la clase la van a poder hacer paso a paso junto con la clase o después verla grabada. Entonces, de esa manera la van a poder continuar, digamos, ¿no? La nueva normalidad, Gabriela. La nueva normalidad. Sí, sí, además este año que todos hemos visto en nuestras casas con otros ángulos y con otros ojos, ¿no? Sí, exactamente. Y hemos visto, chesta, paredes, no sé cuánto. Yo estoy loca, quiero empapelar dos paredes. Una en Montevideo y otra en Floresta, te digo. Así que no sé si podré hacer ese curso de empapelado o pediré alguna ayuda, pero realmente como eso, bueno, mucha gente que quiere renovar el mobiliario, etcétera. Que está muy bueno, además, bueno, si también nos vamos para afuera y queremos renovar nuestro mobiliario, que también lo podamos hacer por Zoom, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, hoy hablábamos justo de un mueblecito que vos tenés, que tiene como enchapado. Bueno, todas las técnicas las vamos a estar también tratando de transmitir en estas clases vía Zoom, donde, bueno, vamos a aprender desde pátinas, decapados, avejentados, todo cómo se puede terminar un mueble, ¿no? De forma tal que podamos apoyarle cosas, no es solo la parte decorativa, sino que también va a tener como una protección extra donde nosotros vamos a poder trabajar, poner una mesa sin problema, apoyar platos calientes, poner vasos, digo, lo que sea. Y después también toda la parte de, por ejemplo, de cambiar, como tú decías, el entorno de la casa, ¿no? Todo lo que es, qué colores son ideales como para cada espacio. Hoy escuchaba Lourdes mientras estábamos acá. Y, bueno, el naranja, por ejemplo, es un color que justamente hablábamos de que el naranja es un color que transmite creatividad, o sea, fomenta la creatividad, todo lo que tiene que ver con los colores amarillos, naranjas. Tiene que ver con el feng shui, ¿viste? Con la parte de los colores yang, ¿no? Sí, ¿sigue la gente pensando en el feng shui o quedó un poco para otra época? Porque es verdad, en una época es que la cama, no, la puerta, no sé qué, pero ahora no sé, no he escuchado tanto. Mira, la verdad que es un tema apasionante, sobre todo también lo que tiene que ver con la geobiología, que es donde se cruzan las líneas Hartmann, que son las líneas magnéticas de la Tierra. Allí hay lo que se llaman puntos estrella, que es como donde fluye la energía de la Tierra hacia afuera. ¡Ay, qué divertido! Es muy lindo y muy increíble que además se puede medir eso con varillas de cobre, que, bueno, es otra de las cosas que también se puede hacer. Y, increíblemente, esas varillas se cruzan en ese lugar y encontrarse esos puntos estrella. Esos puntos estrella pueden ser algo favorable, que uno puede, por ejemplo, estar un tiempo sobre ese punto y transmitir un montón de cosas porque esa energía te aporta. Y a veces cuando pasas mucho tiempo sobre ese punto, a veces puede ser perjudicial. Hay una recarga de energía. Entonces, bueno, podemos ir detectando esas cosas también con la geobiología y el feng shui, el estudio también de feng shui. O sea que la gente, más allá de la decoración o de los colores, sigue pensando en la energía como parte de su top, ¿no? Exactamente. Inclusive, el arquitecto Claudio Meloni, que es el presidente del Instituto Uruguayo de Feng Shui, que fue mi profesor en esta área, bueno, es, 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 tiene, o sea, su sistema como para, utiliza un sistema para, para saber, por ejemplo, de acuerdo a la, a la edad de la casa, la forma de la casa. ¡Ay, qué bueno! Una cantidad de cosas, si es apropiada para las personas que viven en la casa, cómo te relacionás, digo, es una cantidad, un mundo... Y si no es apropiada, tenés que mudarte. No, 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 no. Ahí parece que hay curas feng shui que se pueden poner y bueno. ¡Ay, qué lindo! Después nos contaré bien de la área. Exacto, cosas súper interesantes. Hagamos un taller específico de eso que me gustó. Un taller, sí, sí, sí. Además, este, después está el feng shui personal también, que tiene que ver con los colores que, de acuerdo al, al día que tú nacés, con la energía que tú nacés, tiene que ver con los, la teoría de los cinco elementos, digo, que es, bueno, es fascinante. Realmente es un tema que lo vamos a tener pendiente. Hoy estamos de blanco y negro, así que algo tiene que ver. Teníamos que haberle preguntado a Lourdes a ver qué nos pasaba, que estábamos en estos colores. Bueno, estamos como de repente, viste, prontas para empezar desde cero, ¿no? Sin color. Exactamente. Bueno, y agradecerle a Gaby, por supuesto, como bien ella decía, todo lo que ha compartido, porque, bueno, en este año en particular siempre es lindo todo lo que ella comparte, pero creo que en este año que mucha gente estuvo en su casa, el que ella diera esos tips de qué poder hacer, bueno, hacía que quizás personas que no podían salir tanto a la calle pudieran encontrar en su casa y con elementos muy sencillos, como siempre ella nos enseña, a poder poner algunos detallecitos en el hogar y, bueno, en un mueble, en una maceta. No, y aparte hemos visto fotos, algunas, porque no se animan mucho, sobre todo tus alumnas que tanto te dicen que les mandemos saludos. Que no nos mandan los trabajos. Sí, 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 les mando saludos. Perdón porque me dijeron, mandanos saludos. Sí, 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 muchos saludos, pero mandan las fotos. Para no olvidarme de ninguna, les voy a mandar a todas. Me parece muy bien. Pero igual, de todas maneras, hay otras personas que sí han subido a nuestras redes, se nos han mandado también por interno los trabajos, y realmente, bueno, eso nos demuestra además la atención. Le diré que mi mamá es tu fan número uno y yo a sus amigas, así que en realidad, bueno, ya tenés varias clientas. Sí, les cuento una anécdota, que siempre que terminamos los programas, vemos los comentarios de la mamá de Claudia, y bueno, sabemos cómo salió, si salió bien. Ah, claro, sí, sí, sí. Si explicamos bien, ¿viste? Si explicamos bien. Todo, todo, sí, el detalle, el detalle. Mi mamá también le mando un beso, que también siempre me mira, y bueno, mamá siempre sus comentarios son el termómetro, ¿viste? Sí, le mandamos también un beso. Bueno, así que invitar a la gente a que siga a Gaby en su Instagram, y bueno, con todos los talleres que recién comentaba, que seguramente siga siendo en este verano tan particular, y bueno, y nosotros, Claudia, agradecer a mucha gente, ¿no? Desde autoridades del canal, ni que hablar, todos nuestros compañeros, desde quienes nos reciben en la puerta, maquillaje, camarógrafos, sonidistas, productores, director de cámara. Un equipo de lujo que ha permitido también que nosotros hayamos podido hacer un ciclo realmente bien diferente, que creo que diseñarte se lo merecía. Poder estar en vivo todas las semanas es realmente un privilegio para nosotros, así que se los queremos agradecer muchísimo a todos. Y bueno, y además también quienes nos acompañaron también, desde la escenografía, las jacintas que nos dio el mobiliario, bueno, Diana Sarabia, todo lo que tiene que ver con el arte. Belencilio, que nos ayudó. Belencilio, exactamente. Y bueno, y también el Brow, el Banco República, que también nos ha apoyado. Bueno, Virginia Moreira, que le mandamos un beso grande, con Nacha Staniari, que también estuvo presente en todo el ciclo. La gente de París, la gente de McDonald's, EFAS, ¿qué más? Bueno, el MAM, en el comienzo. Exactamente. Bueno, y todos los que en realidad apuestan al diseño uruguayo, porque esto más que un programa de televisión es difundir el diseño nacional, la industria nacional, el trabajo de la mano de obra nuestra. O sea, que realmente agradecemos el apoyo a quienes nos permiten realizar este programa. Bueno, y ni qué hablar, por supuesto. Después, personalmente, Claudia y yo, bueno, la gente también que nos ha acompañado, para que cada martes estemos lo más presentables posibles para acompañarlos a ustedes. Bueno, en mi caso, bueno, un beso enorme a Jenny Leal, que me ayudó con todo el estilismo este año, a la gente de Sabia, Tayro, Javier Ramírez, María Bouvier. Este año traté como de no solo estar con una marca, sino también apoyar a otros diseñadores. Bueno, The Mood, en el calzado, D'Iglam, en el pelo. Bueno, la divina de Terra Stone. ¿Qué más, Claude? Bueno, yo empiezo con el mío, pero no sé, porque tengo miedo siempre de olvidarme, pero espero que no. Así que también mi agradecimiento a todo el equipo de Lina Pachela, que son todos los divinos de Lina, hasta todos del equipete. Los agradezco mucho. Cariela Jaurena, que me cuida de la piel. Esculpidas Nati, Natalia Divina, que, bueno, me ha puesto las pestañas en todo este ciclo, que las extraño horrible, que voy a volver en breve. Vanina Gentile, con los accesorios. Mandinga y Don Bades, en el vestuario. Marí Madá, en los zapatos. Y si me olvido de alguien, bueno, no, esperen un momento. Yo me acordé de Camila's Neys, en manos y pies, y también espacio pilates. Y nos tenemos que ir. Y Betel, y Betel, un beso enorme a Lourdes Rapalí. Nos fuimos. Nos fuimos. Un beso enorme para todos. Felices fiestas. Buen año para todos. Y un gran 2021. Y cuídense mucho. Con mucha salud y con mucho trabajo para todos los uruguayos. Ojalá nos veamos prontito. Chao. Hasta el año que viene. Chau. Chau. Suena. Chau. 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 Gracias por ver el video.